Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como etiquetar a alguien en una historia de Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que hayas ido a una fiesta, hayas estado en una reunión o hayas salido con algún familiar o algún amigo y pues has tomado fotos, has tomado videos y cuando quieres subirlo a Facebook necesitas etiquetar a una persona o a varias personas, pero no sabes cómo Para eso estamos nosotros, te vamos a dar los pasos que necesitas para así poder etiquetar a alguna persona o a varias en tu historia de Facebook y que esas personas vean lo que tú has publicado Entonces una vez sacado en lo que sería nuestro dispositivo queremos saber cómo etiquetar a alguna persona en una historia de Facebook ya sea por motivo de alguna foto o por algún video que nosotros hemos o queremos subir y para ello lo primero, vamos a dirigirnos a Facebook pero antes de eso vamos a asegurarnos de que la aplicación esté actualizada para eso vamos a dirigirnos a lo que sería la aplicación de la Play Store buscamos acá donde dice en la parte inferior buscar le damos acá en la parte superior en buscar aplicaciones y juegos ponemos Facebook y aquí como puedes ver la tenemos ahora lo que vamos a hacer es darle en abrir para así dirigirnos a la aplicación una vez acá como puedes ver estamos dentro de la aplicación entonces para crear una historia podemos hacerlo de dos maneras podemos darle acá donde dice crear historia o podemos darle acá en la parte superior derecha donde tenemos un círculo con un más para así crear una publicación, una historia o un red pero vamos a darle en esta que sería la más rápida una vez acá dentro de esta digamos que vamos a poner alguna foto en este caso como puedes ver tengo acá lo que sería el apartado de crear una historia entonces aquí lo que vas a hacer es darle o vas a buscar en la parte derecha las herramientas que encuentras acá en este caso son stickers, texto, música, efectos, dibujar y la opción que queremos etiquetar personas en este caso digamos que voy a etiquetar a algunas personas en este caso voy a etiquetar acá a la persona y aquí tenemos a la persona esto lo podemos hacer más grande podemos cambiar lo que sería la forma de esta manera ok como puedes ver digamos que lo voy a poner así lo tengo de esta manera ahora esto si no quieres que aparezca en la pantalla de esta manera cada que se vea en la pantalla puedes ocultarlo y para eso vas a arrastrarlo a la parte inferior hasta que desaparezca de esta manera ok se ve una parte de lo que sería la mención de la persona puedes volver a tenerlo o puedes ocultarlo completamente aún así la publicación va a enviarle una notificación a la persona que etiquetaste entonces de esta manera podemos nosotros etiquetar a una persona en una historia de Facebook si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós